Se cae. Yo digo que se cae. Mira como quedo. Ahora estamos por ahí. A ver, a ver quién es el... A ver si llega alguno vivo a la... Y fue a la... Y fue a la... Joder, tan difícil es. ¡Hostia! ¡Joder! 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 Me ha muñecado como casi. ¡Joder! 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 ¡Ven aquí marinero de agua dulce! ¡Ya esperamos! ¡Joder! ¡Joder! ¿Estás atrás de ti, fijo? ¿No? ¿Dónde se metió? ¡Ah, sí está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, le di la cabeza! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Va a bajar, va a bajar! ¡Aturdidora! ¡Aturdidora! ¡Venga, yo por un lado! ¡Vamos, quítala! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Vica, que has hecho tonto! Tenía la configuración cambiada, tío. ¡Perdóname, Jatani! ¡Soy un pro! ¡Qué cagada, tío! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Te borro de la pude! ¡Inútil! ¡Eres inútil! ¡Me quise tumbar, tío! ¡Eres inútiles, eh! ¿Qué te pasó? No, es que la visita en planta, así, en plan... ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No, mátalo! ¡Mátalo, gilipollas! ¿Qué haces? ¡Mátalo! 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 ¡Hostia! Te juro que no lo vi, tío. Jatani, eres lo peor, tío. Es de ser inútiles, eh. Estaban tres, tío. Y el otro... Ya, el otro pensé... El otro pensaba detrás de la bomba. Te voy a poner el de... El sonido de es de ser inútiles. Te juro que no lo veía, que estaba cegado. ¡Invergschidio! ¡Aargh! ¡Noo! ¡Bravo! ¡No! ¡Bravo! ¡Qué bien es que yo... ¡Bravo! ¡Por ovin! Diga Imovil for the win Me llamas inutile a mi, pero tu te llevas la palma Putain No, Jadani, lo tuyo fue insuperable No, Intertest, me han dado el horror Mio Mira, mira los dos Morillo ¿Por qué morillo, tio? Mira, mira, morillo Jajajaja Estoy atrás de uno, está aquí en A No me ve, tio, punto paquete Bitch TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Voy a ver si me pongo detrás de él Cuando pase el tren Sí, sí, sí Hay uno, hay uno donde nace Hay uno aquí, vale, hay uno en... Mira, mira, mira A ver si llego a ponerme, tío Mira, mira, mira Alguien está viéndome Mataron No, 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 tanto Mierda, mierda, mierda Matan Me cago en la... Tendrá suerte, tío Vas a salir en YouTube Tendrá suerte, tío Tendrá suerte, tío Tendrá suerte, tío Tendrá suerte, tío